Queremos que ustedes lo comenten, peligros de exponer a nuestros hijos en redes sociales, de escuelas, jardines, colegios, pues lo hacen muchísimo. Ahora podemos ver que ellos suben a sus redes sociales publicaciones, fotografías de nuestros hijos, obviamente realizando varias actividades o simplemente una fotografía. ¿Usted está de acuerdo que esto suceda? ¿Le han pedido autorización para que esto suceda en el colegio? ¿Usted lo ha dado? ¿No lo ha dado? Queremos que nos cuente en redes sociales, por favor, que lo comente con el hashtag. Yo opino sobre este tema. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo que nuestros hijos, los más pequeñitos de la casa, aparezcan en redes sociales, obviamente, en la publicidad de las unidades educativas? Este tema lo escucharemos en segundos nada más. Es una preocupación, es una inquietud que nos han presentado algunos padres con respecto a este tema. ¿Es ético? ¿Es correcto que los jardines de infantes guarderías suban a sus redes sociales fotografías con las actividades de sus hijos? El experto está aquí, ¿verdad, Mica? Yo creo que también se suman colegios y en mayor cantidad que se han visto también en Instagram para promocionar también las instituciones y para llamar, pues, como una forma de publicidad. En mi caso, yo creo que sí necesitan una autorización de los padres y no deberían ser tan frecuentes y todo, porque también yo lo veo desde otro punto de vista, están utilizando la imagen de los niños que pagan pensiones, que no les perdonan un dólar a esas instituciones privadas, que no perdonan nada, y aparte usan la imagen de los niños porque, claro, también segmentan a quién van a grabar y a quién no van a grabar para estas actividades. Así es, Kero, y para tratar este tema estamos con nuestro especialista Israel Mena, ¿cómo estás? Bienvenido, muchísimas gracias por estar junto a nosotros el día de hoy para tratar en realidad este tema que es muy importante, que parecería tal vez algo que no tiene mucha relevancia, pero en realidad sí, son nuestros hijos, es la imagen de nuestros hijos, se está exponiendo también el hecho de que sepa la gente en qué colegio están nuestros hijos y obviamente la seguridad, así que vamos a tratar este tema. Gracias por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Un gusto. Saben que sí, es sumamente importante y empecemos con dos premisas súper importantes. La primera es que el niño, a medida que nace, empieza con su identidad de digital, o sea, cualquier tipo de contenido que la persona empieza a publicar, ya sea papá, ya sea colegio, ya sea guardería, quien sea, obviamente entra en un proceso de que en algún momento esa fotografía ya no pertenece a la persona. Entonces, claro, es sumamente importante porque cualquier persona puede utilizar esa información en contra de nosotros, incluso también para nosotros, los que subimos en redes sociales es súper importante que tengamos en cuenta que pueden ser utilizadas en nuestra contra, y aún más para los niños. Imagínense un caso muy importante que ya pasó más o menos como hace unos 10 años, no sé si se acuerdan un meme de un niño que está mordiéndole al hermano menor el dedito, y claro, ese niño, el papá pensó que era sumamente bonito el video que hicieron toda la cosa, pero el problema fue que el niño cuando empezó a crecer, veían ese video en YouTube, la gente se reía y se burlaban del niño y de los niños. Y empezó todo el tema de bullying, de ciberbullying, de que la gente le amenazaba, y claro, uno también se pone a pensar como padre, ¿qué puede pasar con ese tipo de información cuando nuestros hijos crezcan? Israel, pero hay cosas, ya que abrimos un poquito más el abanico dentro de esto, hay un tema también de seguridad de nuestros hijos, el exponer a nuestros hijos quizá con el uniforme de colegio, que sepan dónde estamos, el tomarse una foto en la puerta de la casa, junto al vehículo con la placa, que puede permitir que identifiquen en caso de querer, por ejemplo, cometer un secuestro, o activa las alarmas a estos pedófilos, hay que decirlo así, hay que decirlo sin filtro, es un riesgo absoluto. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como padres para proteger a los menores? Mira, en este caso hay herramientas muy importantes que tienen las redes sociales, tanto Facebook, tanto Instagram, tanto LinkedIn, que nos permiten a nosotros tener la privacidad, controlar la privacidad de las redes sociales, de las que publicamos, a quién publicamos, a quién etiquetamos, a quién les llega esa información. Obviamente, configurar eso desde manera inicial es súper importante en cualquier red social, pero también, como tú dices, es súper importante también sabemos qué publicamos, a quién damos también esa autorización de que publiquen a nuestros hijos. Imagínate que en Francia hay una multa para los padres, que publiquen una cosa que no sea tan de impacto para los niños, de 45 mil dólares. Está bien. ¡Oh, guau! ¿Qué consejos tú puedes dar también a las instituciones que están recurriendo a estas fotografías, que tienen community managers, que están subiendo en tiempo real? ¿Cómo debería manejar la imagen? Quizás yo veo tomas un poco más generales, abiertas, donde no se identifiquen mucho los rostros, y no tan cerradas, no tan específicas de un niño haciendo manualidades, sino que se vean más abiertas. ¿Qué consejos podrías tú dar a esas instituciones? Mira que en Estados Unidos hay un departamento que se encarga directamente de la comunicación en la parte de las escuelas. ¿Y qué es lo que hacen? A la gente, a los profesores, a toda la gente que está con la comunicación, de manera interna, les capacitan. Les dicen, mira, ¿cómo deben tomar una foto? ¿Cómo deben incluso pixelar cierto tipo de rostros? ¿Cómo no deben etiquetar el tema de geolocalización? O también a los niños, porque ahí exponemos todo eso. Es que tenemos geolocalizado, etiquetamos a los niños, se exponen a eso, a que la gente empiece a buscar la etiqueta, el nombre, la persona y mucha más información. Es terrible porque Facebook también el otro día me sorprendió a mí. Yo creo que ya el reconocimiento facial que tiene Facebook es impresionante, porque el otro día una persona que yo no la conozco tomó una foto en un evento donde yo estaba y en la foto se me ve pasando ahí por atrás. Y Facebook me dijo, quizás eres tú este, etiquétate. Entonces yo le dije, pero la foto no la tomé yo ni yo, ni un amigo, nadie. ¿Por qué Facebook me recomienda esto? Hasta me alarmé yo. Mira, el tema es tan avanzado incluso que también es un tema que se llama Deep Facing, que pueden coger tu rostro, poner en un video y poner como que tú estuvieses hablando de algún tipo de tema independientemente que tú lo hayas hecho o no lo hayas hecho. Terrible. ¡Guau! Es impresionante cómo es ahora la tecnología. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que se suba una fotografía de mi hija y se sube la fotografía? Como padre, ¿qué es lo que puedo hacer? No sé si acercarme al colegio, si poner una denuncia. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo más importante es exijamos nosotros como padres a las instituciones que tengan esa carta de autorización de nuestra parte para el contenido. Eso ya lo hacen en otras partes del mundo, lo hacen en España, lo hacen en Colombia, lo hacen en Estados Unidos. Es súper importante que nosotros autoricemos esa información a los colegios e instituciones. Pero hay un caso, una madre de familia cercana a nuestro programa. Ingresó el niño aquí y prácticamente le dijeron, bueno, si quiere estar en esta guardería, en este jardín de infantes, usted tiene la obligación de permitirnos a nosotros utilizar las fotografías de las actividades de su hijo en redes sociales como mejor nos parezca. ¿Es eso ético? ¿Será esto legal? ¿Tenemos nosotros, crees, que tengamos alguna herramienta nosotros? Mira, apartamos del principio básico de privacidad que tenemos todos. Tanto los niños como nosotros mismos. Entonces, si es que alguien nos está exigiendo eso, ¿qué tipo de instituciones estamos? Porque claro, si es que nos exigen que es un tema de publicitario, van a utilizar ese tipo de información, de fotografías. La verdad, no vale la pena que alguien esté ahí. Más bien, tiene que ser todo lo contrario. Siempre tienen que cuidar el derecho de nuestros hijos, en cualquier parte que estén. Pero como padres, ¿ahí qué hacemos? O sea, si me dicen, no, entonces su hijo no puede entrar si yo no puedo utilizar las fotografías. Mira lo que hicieron en otros países. Hicieron campañas específicas en contra del colegio para que despertara ese consentimiento de que la gente diga, mira, no, yo no estoy de acuerdo a que mi hijo le tome fotografías. O por último, sí, en algún tipo de planos que sean generales para que la gente no vea independientemente del rostro en primera parte de mi hijo. Tú hablabas hace un ratito acerca de la identidad digital, que es muy importante. ¿Cuándo crees tú que un niño podría tener esa identidad digital, que sería lo más coherente para que tenga también igual pues un aval del papá y todo? Porque yo considero que un niño que tiene cinco años no debería salir a una publicidad, no debería salir en las redes sociales de su colegio, de su institución. ¿Cuándo crees tú que esa identidad digital pues ya podría estar un poco más formada? Mira, partimos en este caso de que el niño ya sea mayor de edad, incluso para que tenga un tema de poder decidir qué hacer con su tema de identidad digital. Pero el niño desde que nace tiene su identidad digital y apuesta en cualquier tipo de medio digital. Digamos en un caso personal, a mí me tomaron una foto en su momento cuando era bebé desnudo. Y claro, mi papá cogía esa foto e enseñaba a toda la familia. Imagínate este mismo caso en manera digital, de manera viral, que la gente lo pueda ver. Y una vez en internet es para siempre, como dice. Claro, yo quiero aplicar para un trabajo en el futuro, y asoma por ahí esta fotografía con mi nombre. ¿Qué puede plasmar ahí? Para universidades, para carreras, para maestrías. Todo lo que está en la información, desde que nacemos, tiene que ser sumamente controlada. Perfecto. ¿Verdad? Por favor, amigas en casa, señores padres de familia que nos están viendo, pregúntenos, recuerden, el hashtag es hashtag yoopino, etiqueta o numeral yoopino, para nosotros poder canalizar este tipo de inquietudes junto a nuestro especialista en este tema que nos ha llamado muchísimo la atención. Y que justamente es un tema que deberíamos y podríamos y deberíamos abordarlo el día miércoles, ya desde la óptica legal, ¿no? Esto de los chicos, el uso y abuso de esta imagen y de todo el tipo de riesgos que conllevan. Así es que, ojo, y recomendaciones, las que pedimos ahora a los papás. ¿Cómo filtramos nosotros? ¿Qué deben tener? Una fotografía familiar donde aparezca nuestro... que no los ponga en riesgo, ¿verdad? Mira, primero empecemos con la parte de privacidad. Correcto. Utilicemos las herramientas que tiene Facebook, en este caso, o Instagram, que podemos meternos a la parte de configuración, privacidad y saber a quién etiquetamos, a quién va a llegar ese mensaje de manera general, independientemente sea foto, sea video, o sea, cualquier tipo de comunicación. Partamos por esa parte. Y segundo, en el tema de fotografía o en el tema de video, seamos un poquito más conscientes de que si es que esa información en algún momento puede ser usada en nuestra contra, no la compartamos. Mejor mantengámosla de manera privada para nosotros mismos. Y por último, en el tema de fotografía, no hagamos primeros planos para compartir este tipo de información. seamos mucho más consecuentes de manera general. Porque claro, ¿no? También resulta que, bueno, nosotros podemos poner toda la privacidad que querramos en nuestras redes sociales, pero si alguien ya hizo un screen y lo comparte, ya no es privado, o sea, ya puede verlo cualquier persona. Y una vez que nosotros aceptamos las condiciones de Facebook, pasa eso, o de Instagram, o de cualquier red social. El momento que subimos a una publicación, deja de ser nuestra. No podemos nosotros reclamar a cualquier persona que tengamos esa foto y que lo baje. Y que, perdón que te corte, pero que por lo general no leemos. Que por lo general no leemos y lo único que hacemos es aceptar, 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 y no nos damos cuenta en realidad de leer absolutamente todo para esto. Pero sí podemos hacerlo en este momento, podemos meter la parte de configuración de las redes sociales, podemos borrar nuestro historial que tenemos en este momento y modificar la parte de privacidad. Oiga, pero me gustaría saber, mi querida Kari, que tú tienes dos pequeñas, ¿te gustaría que las instituciones de mis colegios donde están ahorita las utilicen para publicidades, que tomen fotos con ellas, obvio, ellas son muy fotogénicas, muy lindas, que sirven para la publicidad del colegio y todo? ¿Te gustaría? ¿Te han pedido permiso? ¿Te ha pasado alguna vez, Kari? En realidad no, en el colegio de mi hija, de la mayor, no ha pasado esto para nada, pero sí sucede ciertas cosas, como que suben ciertos videos de todos corriendo, o de todos jugando, pero no específicamente el rostro de mi hija en primer plano, que eso sí sería algo que a mí me molestaría. Y de la más pequeñita sucede algo similar, pero ahí me pidieron autorización. O sea, me dijeron, se van a hacer videos de los niños jugando cuando salen al parque, que estén haciendo sus tareas y de hecho los he visto y no son ninguno en primer plano, entonces obviamente no me molesta por ese lado. Si sería ya en primer plano solamente de mi hija, sí tendría problemas. Pero esto también deberíamos ampliarlo el día miércoles, porque no solo ocurre con colegios o, digamos, con jardines infantiles, también ocurre con las clases de actuación que van nuestros niños, el curso de fútbol, las clases de baile, donde ahí sí son mucho más directos. O sea, es directamente el video de la niña bailando, el video del niño jugando fútbol, practicando. También debería ir a estas instituciones, a estos cursos, por llamarlos así. Claro que sí. En la parte, ya un poquito en la parte legal, metiéndonos en esa parte, también podemos reclamar también ese derecho. Es decir, ¿saben qué? No utilizan esa información de nuestros hijos. Porque claro, lo hacen con un fin comercial. Claro. Y al final del día tampoco estamos nosotros pagando por un servicio. Claro, lo que decía al principio. ¿Gordito? Correcto, estaba tratando de acceder a nuestras redes sociales en este momento, a ver si es que tenemos alguna inquietud. Y hay una inquietud que dice exactamente lo mismo, ¿no? Exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo con que se publiquen fotos de mis hijos. ¿Qué puedo hacer? ¿Se puede exigir de alguna manera al colegio o a la institución que no lo hagan? Hagamos una campaña. Hagamos una campaña exigiendo también ese derecho. Si es que hacen en otras partes del mundo, también hagámoslo nosotros. ¿Qué les parece? Me parece bueno, ¿no? Está bien. También los colegios nos agarran, es el tema digital. A veces de ellos se les pasa por alto, no lo hacen tampoco con malicia, creo yo. A veces ven el tema digital y quieren estar ahí y cometen muchos errores. Yo creo que es una cosa de educar también a los colegios, como educar también a los padres de familia, porque nos agarra primerizos. O sea, lo hacemos de buena fe, de buena voluntad y no sabemos del riesgo que le estamos metiendo a los hijos, sobre todo en estar en redes sociales. Claro, como compartir al inicio. Siempre tengamos en mente una cosa fundamental. Cualquier cosa que publiquemos en redes sociales se puede encontrar en nosotros. Esto es súper importante. Lo que nosotros publiquemos y lo que publiquemos de nuestros hijos nunca será eliminado. Eso se quedará grabado para siempre. Así borremos nosotros la fotografía, pues ya no sirve de absolutamente nada. Ya se queda grabado ahí. Así que a tener muchísimo más cuidado en lo que publicamos. Y por supuesto, si es algo que a usted le molesta, lo primero que debería hacer es hablar con el colegio y comunicarle que no es de su agrado que su hijo o su hija salga en alguna fotografía o video del colegio. Creo que así las cosas se podrían manejar mejor, porque como dijo Martín también, hay veces que se pasa. O sea, son cosas que se pasa y no se hace de malicia o de abuso, sino que son cosas que no se toman en cuenta. Indudablemente, entonces, agradecemos muchísimo la comparecencia de todos ustedes, la atención a este tema también. Si es que ustedes tienen alguna inquietud, ya saben, los números de nuestro especialista fueron presentados en pantalla por si usted tiene alguna inquietud con respecto a este tema. Y le recordamos que el día miércoles hablaremos también de esta situación, del uso de...